No queda nada No queda nada entre tú y yo Que se me muere el corazón Que el mundo deje de girar Que ya no brille más el sol Que no se acaben las botellas Quiero brindar solo por ella Ni las canciones pa' llorar Que ahora me voy a emborrachear Por ella, por ella Nomás por ella Y que me vean llorar de amor No importa cuánto sea licor Yo lo que quiero es olvidar Y que se acaben las botellas Quiero brindar solo por ella Por la que no me quiso amar Y que se acuerde que a la vida Nunca nada se le olvida Y que recuerde que el amor Se lo entregué sin condición Ella, ella, mamá Y que me vean llorar de amor No importa cuánto sea licor Yo lo que quiero es olvidar Yo lo que quiero es olvidar Yo lo que quiero es olvidar Y que se acaben las botellas Quiero brindar solo por ella Por la que no me quiso amar Y que se acuerde que a la vida Nunca nada se le olvida Y que recuerde que el amor Se lo entregué sin condición Ella, 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 no más Ella